Esperamos que estés con nosotros Te mandamos una invitación Pero a ti ya la estaba escribiendo La dictaba nuestro corazón Las tristezas, todos los problemas En tus manos las voces se lloran Hoy pensamos gozar esta fiesta Donde tú eres invitado de amor Música Quiero Señor bendición de lo alto Dame Señor de tu Espíritu Santo Ya que pienso olvidarme de todo Lo que es normal y lo material Las tristezas, todos los problemas En tus manos las voces se lloran Hoy pensamos gozar esta fiesta Todavía tú eres invitado de amor Música 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 Música